Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta mesa dos de derechos y libertades, cuando la oferta en la mesa de al lado era muy buena también, no por los ponentes, que obviamente son estupendos en los dos, sino porque se trata de un tema igualmente interesante. Quiero en primer lugar dar las gracias a la organización del Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España por invitarme a moderar más que dirigir esta mesa y quiero felicitarles, supongo que coincidiréis conmigo en el éxito de la convocatoria, realmente estábamos a tope en la sala de abajo, también por la oportunidad en cuanto al tema que se ha elegido para este año y por el lugar, obviamente, como se ha podido ver, por la belleza del sitio, pero también por la relación con el tema. Hemos oído que somos el primero de 32 congresos que se van a celebrar en este año, lo cual siempre tiene su interés. Obviamente, esta mesa es extremadamente importante en cuanto a las huellas, que es el título del Congreso, las huellas que la Constitución de Cádiz deja en cuanto a derechos y libertades, es decir, los gérmenes que hay en ella de lo que luego han sido constituciones posteriores. Como sabéis, hay tres ponencias que se dedican a tres derechos distintos, uno más amplio, que es libertad de pensamiento y que engloba las libertades religiosas y de imprenta, sobre el cual tuvimos un intercambio de correos al principio del tema, porque decir libertad religiosa que no hay y libertad de imprenta que está limitada, pues realmente qué vamos a empezar a debatir, aunque fueran las huellas, si vamos a hablar de la Constitución, pero Juanma Bilbao nos va a tratar este tema. Mariluz Martínez Alarcón se va a referir al acceso a la justicia y derechos en el proceso y Argelia Queralt a educación e instrucción pública. En principio, la idea es que los ponentes se limiten a 20 minutos en su exposición, a ver si con esto más o menos llegamos a una hora larga para que luego pueda haber un pequeño tiempo de debate. Las normas del Congreso dicen que el director de la mesa hace la relación de las comunicaciones. Las comunicaciones son muchas y de mucho interés y, bueno, yo me he hecho un resumen, pero si tuviéramos tiempo, pues también se podría dar tres minutos a lo mejor a cada comunicante. Como digo, son seis las comunicaciones presentadas a las que luego me referiré. Y sin más preámbulos, podemos empezar con el primer ponente, que es Juan María Bilbao Uvillos. Gracias, Pilar. Comenzaré agradeciendo, como es natural, a los organizadores de este Congreso por la invitación que tuvieron a mí, la invitación que tuvieron a mí en cursarme. Lo hago en la persona de Miguel Revenga y en la de Paloma Vilino como directora del centro. Bien, como es sabido, la Constitución de Cádiz carece de una declaración de derechos, pero sí reconoce algunos derechos de forma dispersa a lo largo del texto. Reconoce la libertad de imprenta en el artículo 371, de forma destacada. No así la libertad religiosa, a la vista de la tajante declaración recogida en el famoso artículo 12. La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica apostólica romana única verdadera. La nación la protege por leyes sabias justas y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Es un ejemplo de constituyente teólogo, única verdadera y constituyente profeta. Será perpetuamente la católica. Una arriesgada profecía que dijo Tomás y Valiente. Por tanto, tenemos dos libertades que tienen un tronco común, que es la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, que es, podemos definirla, el derecho que tiene cualquier persona a mantener libremente en su foro interno una serie de convicciones o de creencias y a manifestar esas creencias y convicciones externamente mediante la palabra o sus propios actos. Pero, curiosamente, estas dos libertades que tienen un tronco común merecen un tratamiento muy diferente. Bien, la libertad de imprenta. ¿Cuál es la situación de partida? La situación de partida es una férrea censura previa establecida en el periodo de Carlos IV, en el periodo absolutista, para establecer fundamentalmente un cordón sanitario que impidiera en España la entrada de las ideas de la Revolución francesa. Se establece un cordón sanitario. En estos años, en los años 1809-1810, se registran ya muchos pronunciamientos en favor de la libertad de imprenta, unas veces en proyectos, en memorias, en informes que se dirigen a las nuevas autoridades, como los de Flores de Estrada o Calvo de Rozas, y otros llamamientos a la opinión pública dirigidos desde la prensa. Por ejemplo, es importante las reflexiones sobre la libertad de imprenta de Flores de Estrada, que aboga por una libertad plena de prensa, incluida también en las opiniones religiosas. En una obra reciente, que se acaba de publicar por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, una obra de Antonio Lorza, La Luz de Tinieblas, se explica muy bien cómo realmente desde que se produce el levantamiento de 2 de mayo, desde que se estalla la guerra contra la guerra de independencia, se produce en España una eclosión de folletos, de prensa periódica, de escritos, sobre todo en la España liberada, digamos, tras la victoria de Bailén. Bien, una eclosión de escritos que tiene como denominador común tratar de contrarrestar la propaganda francesa, que justifica el régimen del rey intruso, y que también tiene como denominador común condenar la invasión francesa, proclamar la fidelidad al rey engañado por la perfidia de Napoleón, y un llamamiento a la insurrección, un llamamiento a las armas. En este contexto hay un llamamiento, por ejemplo, de la Junta Suprema de Sevilla a todas las personas instruidas de las provincias a que trabajen, impriman y publiquen continuos discursos breves para conservar la opinión pública y el ardor de la lucha. Pero este estallido de libertad, esta eclosión, es efímera, es una convulsión revolucionaria efímera. Tras la capitulación de Madrid ante Napoleón en diciembre de 1808, el territorio español pasa a ser controlado por el ejército invasor, y esa efervescencia ideológica se localiza ya únicamente en Sevilla, donde está la Junta Suprema, la Junta Central, y en Cádiz a partir de 1810, donde ya se publican todo tipo de escritos sin licencia. De manera que se produce una situación de vacío de poder, de desmoronamiento de las instituciones del antiguo régimen y de desactivación de facto de la censura. Es decir, se puede afirmar, sin temor a exagerar, que en España ya se ejercía la libertad de imprenta, de hecho, sin ningún tipo de licencia ni de control, antes de que se constituyesen las Cortes de Cádiz. Y esto, desde luego, favoreció, sin duda, el que se proclamaran ellas. Esto despertaba también algunos recelos en las Juntas Supremas. Hay un llamamiento de la Junta de Galicia que ve con muy malos ojos esta eclosión. Esta reivindicación de la libertad de imprenta por parte de los círculos liberales e ilustrados, que es un ingrediente básico del acervo ideológico liberal y de su programa de reformas, fue atendida muy pronto por las Cortes Generales y Extraordinarias Reunidas en Cádiz, en septiembre de 1810. Ya nos encontramos con una intervención en la sesión del 27 de septiembre, tres días después de constituirse las Cortes, en el que Arguelles justamente toma la palabra para subrayar la importancia y la necesidad de pensar en el punto de la libertad de imprenta y propone el nombramiento de una comisión que trasladase a las Cortes sus reflexiones acerca de esta cuestión. Efectivamente, se designa por Muñoz Torrero, presidente, una comisión de 11 diputados y muy poco después, en la sesión del 8 de octubre, Arguelles leyó un proyecto, el proyecto presentado a esa comisión, que es el proyecto que está en el origen del decreto que vamos a ver en 1810. Previamente también, antes de la constitución de las Cortes de Cádiz, había habido algún informe por parte de la Junta de Legislación, concretamente en diciembre de 1809, en favor también de la libertad de imprenta. De manera que había un clima favorable para su reconocimiento. Por lo tanto, mes y medio después de su constitución, las Cortes congregadas en la Real Isla de León aprobaron el decreto 9 de 10 de noviembre sobre la libertad política de imprenta, que cambia radicalmente el escenario. Aquí sí que se puede hablar de una ruptura realmente con el pasado. Aquí no se trata de recuperar viejas tradiciones históricas o de establecer tradiciones de las Cortes estamentales, sino que aquí sí que hay una ruptura con el pasado porque es la primera vez que se reconoce expresamente este derecho en nuestro país, poniendo fin a una legislación muy enmarañada y muy restrictiva en clave puramente represiva. Merece la pena leer el encabezamiento. Dice, atendiendo las Cortes generales y extraordinarias a que la facultad individual de los ciudadanos de publicar sus pensamientos e ideas políticas es no solo un freno de la arbitrariedad de los que gobiernan, sino también un medio de ilustrar a la nación en general y el único camino para llevar al conocimiento de la verdadera opinión pública, han venido en decretar. Realmente hay una definición muy certera de la función que descumple la libertad de prensa, de contribuir a la ilustración, a la educación de los ciudadanos, a la formación de la opinión pública y, sobre todo, de someter a las autoridades públicas a una crítica permanente, a un control permanente que frene la tentación al abuso. El proyecto se debatió y, realmente, si uno busca el debate sobre la libertad de prensa en las Cortes de Cádiz, tiene que irse al debate sobre el decreto, no sobre el artículo 371 de la Constitución. Realmente, el debate bonito, el debate importante está en este proyecto, que luego será el decreto de 10 de noviembre de 1810. En la ponencia se recoge un resumen de este debate, con fragmentos literales, con intervenciones en favor y en encuentran muy interesantes, aunque entonces, digamos, no se recogían íntegras las intervenciones parlamentarias porque todavía no había taquígrafos que transcribieran literalmente. Pero sí que hay un amplio resumen de estas intervenciones, por ejemplo, de diputado Oliveros, un canónico de Madrid muy liberal, o del propio Muñoz Torrero, o de Arguelles, etcétera. Esta declaración de principios que les he leído, que responde a una filosofía genuinamente liberal, se concreta en un articulado, cuyo punto de partida es el reconocimiento de que todos, leo literalmente, todos los cuerpos y personas particulares de cualquier condición y Estado que sean, tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anteriores a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que se expresarán en el presente decreto. Este es el artículo 1 del decreto. No hay censura, ningún tipo de revisión previa para las publicaciones. Quedan abolidos, por consiguiente, dice el artículo 2º, todos los actuales juzgados de imprenta y la censura de las obras políticas precedentes a su impresión. Esto es lo más llamativo, lo más importante del decreto, la supresión de la censura previa. Pero, evidentemente, esta libertad no se concibe de una manera absoluta, está sujeta a límites, a un control no preventivo, pero a un control porque los autores, tanto los autores como los impresores, responsabilidad subsidiaria de los impresores, son responsables de los abusos cometidos en el ejercicio de la misma. ¿A qué tipo de abuso se refiere el artículo 3? Pues el artículo 4 nos ayuda a despejar esa incógnita. Los niveles infamatorios, los escritos calumniosos, los subversivos de las leyes fundamentales de la monarquía, los licenciosos y contrarios a la decencia pública y las buenas costumbres. Esas son abusos del ejercicio de la libertad de imprenta que serán castigados con las penas previstas en las leyes. Abusos cuya deberán ser naturalmente determinados por los jueces. Pero el decreto prevé expresamente una excepción a esta regla establecida en los dos primeros artículos. Y es una excepción muy significativa. Todos los escritos sobre materias de religión quedarán sujetos a la previa censura de los ordinarios eclesiásticos, según lo establecido en el concilio de Trento, artículo 6. Por lo tanto, no podrá imprimirse ningún escrito sobre materias de religión sin la previa licencia del obispo bajo pena de multa o de cualquier otra sanción. Eso sí, el ordinario no podrá negar la licencia sin previa audiencia del interesado. Aquí comprobamos una flagrante contradicción entre esa regla o ese principio de tolerancia en el ámbito de las ideas políticas y la intolerancia, digamos, en el terreno religioso. Un precedente, el que se establece ahora en el decreto de 1810, que luego va a ser seguido por la Constitución del XII, incluso con mayor determinación, si cabe. Para asegurar la libertad de imprenta y contener su abuso, las Cortes van a nombrar una Junta Suprema de censura, compuesta de nueve individuos, de los cuales tres tendrán que ser forzosamente eclesiásticos, y además unas juntas provinciales de censura a propuesta de la Junta Suprema. Todos los miembros de estas juntas, se dice, tendrán que ser sujetos instruidos y que tengan virtud, probidad y talento necesario para el grave encargo que se les encomienda. Es habitual que sean, por ejemplo, magistrados, que sean juristas, que sean académicos. Si una vez examinadas las obras denunciadas, las juntas de provincia dictaminasen de forma motivada que deben ser detenidas, las juntas de provincia lo harán así los jueces y recogerán los ejemplares vendidos. En todo caso, el autor o impresor podrá pedir copia de la censura y contestar a ella, y tiene la posibilidad de recurrir ante la Junta Suprema. En materia religiosa, en cambio, aunque hay posibilidad de recurrir ante la Junta Suprema, la última palabra la tiene el obispo. ¿Cómo se justifica esta opción? En primer lugar, por las juntas formadas por este tipo de personas, en lugar de optar por el jurado. En el debate, Arguelles, por ejemplo, se manifestó claramente en favor del jurado, del juicio por jurado. O, en lugar de otras propuestas que hubo en aquel debate, alternativas como era la elección popular de estas juntas. Se optó por esta solución. ¿Y cómo se justifica el que, sobre todo, la excepción religiosa? Bueno, pues aquí tanto Toreno, conde de Toreno, como Arguelles, años después, hacen un ejercicio de autocrítica y confiesan que probablemente se dio a un imperativo de pragmatismo, de prudencia táctica. El conde de Toreno dice, por ejemplo, en el año 1835, chocó a muchos, particularmente en el extranjero, que la libertad de imprenta decretada por las Cortes se ciñese a la parte política. Pero los que así razonaban desconocían el estado anterior de España y, en vez de condenar, debieran más bien haber alabado el tino y la sensatez con que las Cortes procedían. Y explica, bueno, cuál es la situación de partida en España, en la presencia de la Inquisición, presencia asfixiante de la Inquisición. En todo caso, sobre todo en Arguelles, hay un reconocimiento de que esa batalla probablemente iba a perderse y, por tanto, tuvieron que aceptar esta limitación importante. La libertad de imprenta en la Constitución del 12. También llama la atención, en primer lugar, que en el curso del debate constituyente, que dura prácticamente un mes, se aprobara el artículo 369 del proyecto, que luego será el 371 en la redacción final, sin apenas discusión. La discusión había tenido lugar, como he dicho antes, en el momento de aprobarse y discutirse el decreto del 1810. En el artículo 371 se reconoce, de forma concisa pero rotunda, la libertad de imprenta. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes. Tampoco el discurso preliminar presta demasiada atención a este asunto. Eso sí, afirma, es un fragmento que ha circulado y que ha hecho fortuna, afirma que, como nada contribuye más directamente a la ilustración y adelantamiento general de las naciones y a la conservación de su independencia, que la libertad de publicar todas las ideas y pensamientos que puedan ser útiles y beneficiosos a los súbditos de un Estado. La libertad de imprenta, verdadero vehículo de las luces, debe formar parte de la ley fundamental de la monarquía, si los españoles desean sinceramente ser libres y dichosos. De manera que se concibe la libertad de imprenta como una herramienta de transformación y de progreso, que lleve a todas las partes el espíritu de la ilustración, el influjo de las luces. Se concibe, pues, como un derecho natural, aunque esto no está claro. Hay intervenciones en las que se deduce que se concibe así. En otros, más bien, se trata de una libertad civil. Y se reconoce, sin embargo, solo a los españoles. Y, además, solo se garantiza, como es lógico, las manifestaciones, únicamente sus manifestaciones por escrito, no otras modalidades de expresión. En cuanto al perímetro objetivo de esta libertad, de nuevo se circunscribe el ámbito de protección de las ideas políticas, para subrayar esta dimensión y, sobre todo, para excluirlas de contenido religioso. El reconocimiento de la libertad de imprenta en sede constitucional se completa con la garantía de inviolabilidad parlamentaria en el artículo 128. Los diputados serán inviolables por sus opiniones. De manera que, en las causas criminales, se creará un tribunal de cortes para, digamos, exigir responsabilidades. Y, además, se completa también con la consagración en el artículo 126 del principio de publicidad de los debates parlamentarios, al que se da mucha importancia. Hay intervenciones brillantes en este sentido. Aunque esta regla de publicidad de los debates parlamentarios se rompió muchas veces y, en muchos casos, se declaró en las sesiones secretas, con frecuencia. ¿Cómo se aplicó esta normativa? Bueno, no disponemos de mucha información, digamos, no hay muchos trabajos de campo y, por tanto, no tenemos información fidedigna sobre el funcionamiento, digamos, o la jurisprudencia, por llamarla de alguna forma, de estas juntas de censura. Lo conocemos indirectamente a través o cuando el asunto llega a las Cortes, es objeto de discusión en las Cortes. Sabemos también, por distintas fuentes, que sus miembros no se distinguieron precisamente o no se distinguieron siempre por su diligencia y su celo en la defensa de la libertad de imprenta. Al menos de eso se quejan algunos diputados liberales, se quejan de la actitud mantenida por las juntas. En un caso muy curioso, que entonces tuvo mucha repercusión, en el caso del padre Espejo, un cartujo de Sevilla, que había escrito una carta apócrifa de Fernando VII a su hermana, y que las juntas de censura habían dicho que era un escrito atrozmente injurioso a las Cortes y al Rey, por la cual fue detenido y preso, sin respetar el fuero eclesiástico, además. En este caso, y sin respetar otras garantías del detenido y tardaron cinco días el juez en presentarse a tomarle declaración, etcétera, un diputado liberal, el diputado gallego, se queja de que las juntas de censura están llenas de sujetos cuyos principios son poco conformes con los de las Cortes, por los que suelen encontrar muy criminales los escritos en que se abusa por exageración de estos principios y muy poco los que se exceden en la defensa de doctrinas que ellos profesan. De manera que para algunos liberales es patente que hay una doble vara de medir por parte de las juntas de censura, muy condescendientes con los discursos contrarios a las reformas de Cádiz y, en cambio, muy rigurosos con los liberales más o menos extremistas. De manera que hay una serie de reproches en ese sentido hacia el funcionamiento de las juntas de censura. Eso explica en parte, no lo justifica, pero explica en parte que las Cortes sucumbieran con demasiada frecuencia a la tentación de intervenir, ignorando las atribuciones conferidas a dichas juntas y a los jueces que tenían que aplicar las sanciones calificadas por las juntas. La tentación, por tanto, de suplantar de alguna manera a las juntas de censura. Actuaron así de forma oportunista y de forma que podíamos decir también sectaria no solo los diputados liberales, como vamos a ver, sino que también actuaron así los diputados conservadores o realistas, que superando las iniciales reticencias hacia esta libertad que siempre habían combatido, se percataron muy pronto de que podía ser un arma muy útil en su estrategia política. De manera que era muy frecuente en las Cortes de Cádiz que cada grupo, cada facción, los liberales y los realistas, llevaran allí a las Cortes asuntos relacionados con la libertad de imprenta protestando por el tratamiento que había tenido en las juntas de censura. En un caso, porque eran escritos que atacaban la religión, por ejemplo, o la iglesia, en otro caso, por otras razones distintas. De manera que hay una interferencia permanente de las Cortes en el funcionamiento, digamos, de estos tribunales, que además ralentiza e interrumpe constantemente el funcionamiento de las Cortes, con esta avalancha de asuntos. Y me detendré aquí en un asunto que a mi juicio encierra, una cuestión que encierra a mi juicio un especial interés. ¿Cómo reaccionan las Cortes ante este desafío lanzado por los enemigos del nuevo orden constitucional? Más concretamente, ¿fueron las Cortes coherentes en todo momento con su proclamada fe en la libertad para imprimir y publicar todo tipo de ideas políticas? Si hemos de creer a Arguelles, su trayectoria es intachable, está fuera de toda duda, dice Arguelles en un determinado momento. Desde la instalación de las Cortes no puede decirse que haya habido restricción ni impedimento alguno que prive a los españoles el manifestar con toda libertad sus opiniones en materias políticas. Las Cortes no han establecido ni tolerado ninguna clase de persecución ni espionaje. Esta es la versión de Arguelles. Pero no es solo todo lo que reluce, dejando a un lado las medidas adoptadas para depurar la Administración, purgándola de aquellos empleados públicos que hubiesen servido al gobierno intruso, que entra dentro de lo normal. No nos vamos a escandalizar por eso, el nombramiento de cargos públicos a personas adictas al régimen, al nuevo régimen. Algunos episodios, sin embargo, ponen de manifiesto, a mi modesto entender, que quienes presumían de liberales y llevaban la voz cantante en las Cortes extraordinarias no siempre estuvieron a la altura de esas firmes convicciones que profesaban y de la exquisita sensibilidad por las libertades de la que hacían gala. No lo digo esto con ánimo, digamos, iconoclasta o desmitificador de las Cortes de Cádiz, porque como la mayor parte de los españoles me siento orgulloso, digamos, de esa gesta, que tiene muchas más luces que sombras, por supuesto. Pero las cosas como son. No siempre actuaron con esa tolerancia de la que presumían. A veces se les fue la mano y no supieron gestionar una situación ciertamente complicada en el contexto de una guerra, por supuesto, no hay que olvidarlo, en la que la crítica política de determinados sectores reaccionarios, muy combativos ciertamente, se identificaba con la oposición al régimen constitucional y la conspiración de sus enemigos para derrocarlo. De manera que comprendo las razones que pueden servir de atenuante para esta actitud, pero lo cierto es que en muchos casos se les fue la mano. No voy a detenerme en los detalles, pero sí en citar simplemente dos casos en los que, a mi juicio, las Cortes actuaron, digamos, de una forma no tolerante. La primera señal de alarma fue el incidente desencadenado por la publicación en Alicante en 1811, en septiembre de 1811, del manifiesto que presenta la nación el consejero de Estado, don Miguel de Lardizábal, uno de los cinco que compusieron el último, el Supremo Consejo de Regencia de España e Indias sobre su conducta política en la noche del 24 de septiembre de 1810. Este manifiesto de Lardizábal, que formaba parte del Consejo de Regencia en ese momento, viene a decir que el Consejo de Regencia aceptó, digamos, la soberanía de las Cortes, la soberanía de las Cortes en esa sesión del 24 de septiembre de 1810, la aceptó por la presión popular y por la presión del Ejército. Es decir, que si hubiera habido libertad, probablemente ellos no hubieran aceptado estas condiciones. Bien, esto provocó, digamos, dada la personalidad del autor, ese pampleto comenzó a circular y despertó una crítica feroz por parte del sector liberal, Arguelles en primer lugar, que llevaron el asunto a las Cortes. Arguelles define este manifiesto como una mordaz invectiva contra las presentes Cortes, dirigida a persuadir su ilegitimidad. Y, además, abunda, digamos, en un tono dramático. Esto es la guerra civil, si no intervenimos… Y, efectivamente, las Cortes acuerdan el arresto de don Miguel de Lardizábal, que estaba en Alicante. Se recogen los ejemplares. Lardizábal llega a Cádiz en noviembre, a principios de noviembre. Es arrestado y permanece arrestado en el cuartel de San Fernando. Presenta varias representaciones, como se llamaba entonces, varias peticiones ante las Cortes para aclarar su postura. Y se le abre una causa, las Cortes le abren una causa y el fiscal pide la pena de muerte. El 14 de agosto de 1812, el Tribunal Especial condenó al acusado a ser expulsado del territorio nacional y a quemar públicamente ese manifiesto. Una medida bastante contundente. Una lección que se extrae de este episodio y de algunos otros es que el orden constitucional es un límite absoluto a la libertad de expresión. Como ya se deducía del artículo 4 del decreto de 1810, hablaba de escritos subversivos, contrarios, digamos, a las leyes fundamentales del reino. De manera que, si la Constitución expresa la voluntad nacional, su contenido es incuestionable. Cualquier escrito subversivo, contrario al régimen constitucional, se considera delictivo. Y otro caso paradigmático es el protagonizado por un diputado gallego, Manuel Ross, que además era canónico de la Catedral de Santiago, autor de una carta publicada en un periódico conservador en el que venía a insinuar que algún día se exigirá responsabilidades a los diputados. En realidad, este es un episodio muy curioso porque Manuel Ross se limita a indicar a aquellas personas que han votado en contra de una resolución de las Cortes. Dice, estos hemos votado en contra de la resolución de las Cortes y que se sepa que hemos ido a nosotros, cuando ya, además, ese voto figuraba en las actas de las sesiones. Esto simplemente dice para que nuestro honor no se vea mancillado y no se nos confunda con los que aprobaron esa resolución. Viene a decir eso, que es algo bastante suave. Quiero salvar mi honor y decir que yo no vote esa resolución. Bueno, eso se interpreta como un ataque a la inviolabilidad parlamentaria, como una exigencia de responsabilidades por parte de… una exigencia de responsabilidades a los parlamentarios. Se habla incluso de que esto nos lleva a un régimen jacobino, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, a esta persona se le abre también una causa. Esta persona, finalmente, no es condenada, pero en el curso de ese debate muy intenso, muy acalorado, bueno, pues queda de manifiesto esa actitud un poco intransigente del sector liberal, en ese sentido, hacia la persona de este diputado. De hecho, el tribunal propone una sentencia condenatoria, la expulsión de España. Finalmente, las Cortes rechazan esa sentencia del Tribunal Especial, pero le amonestan y le dicen que no reincidan ese tipo de escritos, etcétera, etcétera. Finalmente, en lo que se refiere a la libertad de imprenta, se produce una reforma en el año 1813, de las que no voy a hablar porque ya voy apurado de tiempo, pero sí que quiero decir que el 10 de junio de 1813 se aprueba un decreto en el que por primera vez en España se protege el derecho de propiedad que tienen los autores sobre los escritos. Siendo los escritos una propiedad de su autor, dice el artículo primero, este solo y quien tuviere su permiso podrá imprimirlos durante la vida de aquel cuantas veces le conviniere, y no otro, ni aun con pretexto de notas o adiciones. Muerto el autor, este derecho pasa a sus herederos por espacio de diez años. Bien, finalizada la guerra, con la restauración del absolutismo, evidentemente, y derogada a la Constitución de Cádiz, se suprime, mediante otro decreto también de 4 de mayo de 1814, la libertad de imprenta, y se restablece la Inquisición el 21 de julio, y comienza una etapa de sistemática represión de los partidarios del régimen liberal. Hay un decreto de 25 de abril de 1815 que prohíbe la publicación de periódicos, lo único que se va a permitir es la Gaceta y el Diario de Madrid, que refleja muy bien, digamos, esta involución que supuso en este terreno la restauración del absolutismo. Por lo tanto, se vuelve al sistema de censura previa en aquellos escritos que no sean periódicos, los periódicos directamente se prohíben. Con el pronunciamiento de 1820 de Riego, se restablece la vigencia de la Constitución de Cádiz, como es sabido, y se abre un paréntesis, el diario liberal, en el que se aprobará una ley muy importante, al amparo, precisamente, del artículo 371 de la Constitución de Cádiz, una ley, la ley de 22 de octubre de 1820, sobre libertad de imprenta, en la que, efectivamente, se reconoce abiertamente y generosamente la libertad de imprenta. Todo español tiene derecho a imprimir y publicar sus pensamientos sin necesidad de previa censura. Y se exceptúan solamente de esta disposición aquellos escritos que versen sobre la sagrada escritura y sobre los dogmas de nuestra santa religión, que no se podrán imprimir sin licencia del ordinario. Pero aquí ya se acota más estrechamente, no es sobre cualquier escrito de religión, sino solo aquellos sobre cuestiones dogmáticas, no cuestiones temporales, por ejemplo. Y, sobre todo, tiene importancia esta ley porque introduce el juicio de jurado. Esta es la principal novedad de la ley de 1820, se reforma en 1822 y 1823, pero este florecimiento de la libertad de imprenta fugaz termina en 1823 con la vuelta del absolutismo, con Fernando VII y otra etapa de represión feroz de las libertades. Luego reaparecerá, finalmente, esta libertad ya en la Constitución de 1837, en el artículo 2. Bien, la libertad religiosa, ya muy brevemente, probablemente la negación de la libertad religiosa sea que es una libertad fundacional del Estado constitucional, una libertad que está en el origen del Estado constitucional, que es fruto de un proceso de secularización. Y esta libertad es, además, el germen de las demás. Por tanto, la negación de la libertad religiosa es, sin duda, probablemente la fisura más importante en el edificio de una Constitución que se reclama liberal. Pensemos que, en ese momento, la libertad religiosa está plenamente garantizada en Estados Unidos o en Francia. No es un hecho aislado, no es un hecho coyuntural. La cuestión religiosa, como sabéis perfectamente, ha sido un caballo de batalla o un motivo de discordia a lo largo de toda nuestra historia constitucional. Y se explica por el extraordinario arraigo que tenía en esa época la Iglesia Católica y esa hegemonía que no dejaba apenas espacio para las demás confesiones. En este tema había premisas, se partía de premisas muy distantes, diametralmente opuestas, y la confrontación era inevitable. Las actas de la Comisión de Constitución son muy sucintas, pero parece ser que el trabajo de preparatorio y la primera redacción, el primer borrador de los artículos, de este artículo y de otros relativos a derechos, correspondió a la facción liberal. Antes se nos ha comentado la composición de la Comisión de Constitución. Había cinco liberales. Bueno, Muñoz Torrero y el secretario Preste Castro, parece que fueron los que redactaron la primera versión de este artículo 12. Y eso explica que se adopte una fórmula que Artola ha definido como la versión mínima de la confesionalidad. El primer borrador de este artículo dice que la religión de la nación española es la católica, apostólica, romana, con exclusión de cualquier otra. Por supuesto, como se ha puesto de manifiesto, Abraham Barrero ha trabajado sobre esto, no se reconoce un derecho subjetivo. Fijaros cómo está formulado. La nación española, aquí no se reconoce ningún derecho subjetivo de ningún tipo. Esa primera versión del artículo 8, que luego sería el 12, fue modificada posteriormente por la propia Comisión para incluir la referencia a la religión católica como única verdadera. Y para algunos diputados, y así se presenta el proyecto ante las Cortes, en el debate constituyente, para algunos diputados esta redacción era insuficiente, les parecía demasiado tibia. Y lograron, y se decía, bueno, esto es como decir que la nación profesa la religión católica, es constatar un hecho. Aquí el diputado Inguanzo, un diputado asturiano, dice, no, no, esto es constatar un hecho. Nosotros queremos no solamente constatar un hecho, sino que sea una obligación, o sea, que la religión sea una obligación de los españoles. De manera que un español que no sea católico no es digno de ese nombre. Y por eso se introduce, se añade, bueno, se vota que se devuelva el texto a la Comisión para realmente introducir una serie de observaciones que se hacen a lo largo del debate, todas en la misma dirección, de reforzar la confesionalidad. Y se añade, la Comisión presenta al día siguiente una nueva redacción en la que ya se impone al Estado la obligación de protegerla con leyes sabias y justas y, sobre todo, se prohíbe expresamente el ejercicio de cualquier otra. A todos, incluido a los extranjeros. La Constitución portuguesa de 1822, que está muy influenciada, prohíbe solo, prohíbe a los nacionales, pero admite que los extranjeros la puedan ejercer. Aquí se prohíbe expresamente el ejercicio de cualquier religión, a cualquiera. Y aquí también el sector liberal no presentó batalla. Apenas se discutió este punto. Lo haría después con la abolición de la Inquisición, pero ni siquiera para cubrir el expediente o para salvar las apariencias. Este artículo se votó sin ninguna intervención en contra o a favor. Rememorando lo acontecido en esas fechas, Arguelles reconoce que, evidentemente, el artículo 12 consagra la intolerancia religiosa. Y piensa que muchos diputados aprobaron ese precepto con el más profundo dolor y se abstuvieron de contradecir los términos de dicho artículo en obsequio de la paz y la armonía, pues para establecer la docina contraria hubiera sido necesario luchar frente a frente con toda la violencia y furia teológica del clero. Esta confesionalidad rígida se proyecta también en el campo de la educación. Las escuelas de las letras enseñarán el catecismo de la religión católica y en otros puntos de la Constitución. En una primera etapa, voy terminando, las relaciones entre la Iglesia católica y las nuevas autoridades civiles que dirigen la sublevación es una relación de plena convergencia. Hay una identificación, son excelentes relaciones. Hay una identificación entre patria y religión católica y los intereses son coincidentes, hasta el punto de que la guerra contra el invasor francés se plantea, en realidad, en muchos casos, y hay testimonio de ello en los debates, se plantea como una cruzada en defensa de la fe católica, como una cruzada, como una guerra de religión. Pero esa perfecta simbiosis, esa luna de miel, acabará pronto y comienzan a surgir unas tensiones entre Iglesia y las nuevas autoridades. Hay un sector de la Iglesia que está encabezado por el obispo de Orense, que planta cara, digamos, al nuevo régimen y hasta el punto de que se producen en esta época, una vez acabada, digamos, ese periodo de luna de miel, se producen tres expulsiones del nuncio de la, el nuncio de su santidad en España, del obispo de Orense, como vamos a ver, y de otro eclesiástico que son expulsados de España. Es muy recomendable leer el debate que se produjo en relación con, justamente, la expulsión del obispo de Orense. Porque es realmente una fascinante este episodio. El obispo de Orense, el líder de la subelegación, un tipo fino, no de trazo grueso, es un hombre muy fino, intelectualmente, con motivo del juramento de la Constitución de Cádiz. Se suele decir que se negó a jurar la Constitución de Cádiz. En realidad, lo que se negó es a jurar la Constitución de Cádiz bajo determinadas condiciones. Quiero decir, él reúne en la catedral de Orense a todos los eclesiásticos y les lee un escrito en el que viene a decir que, bueno, después de elogiar la Constitución como un monumento de sabiduría, etcétera, viene a decir que él, por supuesto, acata la Constitución porque la obligación de obedecer, digamos, las leyes establecidas, la acata, pero que no renuncia a los derechos señoriales de la mitra de Orense, que no renuncia y menciona al fuero particular de los… en fin, determinadas cosas que considera que son contrarias a su juramento como obispo. Es decir, aquí viene a decir, yo no estoy obligado por jurar la Constitución a hacer que subsista esta Constitución siempre. Puedo, y lo dice así, lo voy a cumplir, voy a acatarla, pero voy a hacer todo lo posible pacíficamente por cambiarla. Es realmente muy interesante cómo lo razona el obispo de Orense. Cómo razona esta, bueno, esta interpretación que hace del juramento. A mí me recuerda al imperativo legal, ¿no?, de Batasuna. Es que uno retrocede y está todo inventado. Y aquí lo explica, lo explica muy bien el obispo de Orense, ¿no? De manera que, bueno, al final, actualmente las Cortes acaban expulsándole, no admiten, entienden que esto es una… dice Arguelles en algún momento. Estas sutilezas, en fin, juegos de palabras, en fin, nada. Está claro que no quiere jurar la Constitución y tal, y lo acaban expulsando de España, ¿no? Bien, realmente el debate sobre la libertad religiosa o la no libertad religiosa se produce con ocasión de la abolición de la Inquisición, ¿no? Realmente aquí el enfrentamiento llega a su máxima expresión, ¿no? Un enfrentamiento que primero era soterrado y aquí ya alcanza su punto álgido. Aquí se percibe con claridad los dos bandos, ¿no? El bando de los liberales, tanto seglares como clérigos, y los realistas o los serviles, ¿no? Los liberales quieren hacer realidad esa vieja aspiración de abolir la Inquisición, una institución que, por cierto, ya había sido disuelta en el territorio francés, en el territorio controlado por los ocupantes franceses y que, de hecho, ya no funcionaba desde el estallido de la guerra. La Inquisición no funcionaba, era inoperante. Es curioso cómo fueron los diputados conservadores más recalcitrantes los que plantearon el problema. Antes de la aprobación de la Constitución plantean la necesidad de restablecer la Constitución, de reponer a la Constitución, reponer, perdón, a la Inquisición en el ejercicio de sus funciones. Y a raíz de este debate se crea una comisión, se crea una comisión para estudiar el tema de la Inquisición. Y en esa comisión, curiosamente, de cinco miembros, la mayoría de esa comisión entiende que la Inquisición no es incompatible con la Constitución. De manera que solo un diputado, que es Muñoz Torrero, entiende que hay una incompatibilidad. Sin embargo, Muñoz Torrero muy hábilmente consigue que este dictamen de la Comisión, que era más bien contrario a la abolición de la Inquisición, muy hábilmente consigue que se suspenda, que se remita a la Comisión de Constitución y en la Comisión de Constitución se llega al resultado distinto. La Comisión de Constitución propone a las Cortes la abolición de la Constitución en un dictamen muy interesante en el que estudia todo el proceso de establecimiento de la Inquisición en España, que nunca fue aceptado por las Cortes, por cierto, en ningún momento de la historia. Y en ese dictamen se establecen una serie de razones de incompatibilidad de la Inquisición con la nueva Constitución. Por ejemplo, la prohibición de la tortura, de los tormentos, las garantías procesales. Allí no había información de la acusación, ni información de quién iba a ser tu juez, ni qué cargos había contra ti, etc. La publicidad del juicio. En fin, una serie de razones de carácter procesal que hacían que la Inquisición, los procedimientos utilizados por la Inquisición, los métodos de enjuiciamiento, fueran absolutamente contrarios a lo dispuesto en la nueva Constitución, que ya se ha aprobado. Y, efectivamente, por una amplia mayoría, en el año 1813 se decide abolir la Inquisición. Esto tuvo una última secuencia. Yo creo que ya debería ser. Sí, un minuto. La última secuencia es que las Cortes aprueban un manifiesto explicando a la Nación, así se llama, explicando a la Nación las razones de la abolición de la Inquisición. Este manifiesto tenía que ser leído en todas las parroquias de España durante tres domingos seguidos. Hubo una reacción por parte de los sectores contrarios, de manera que, por ejemplo, en Cádiz no se leyó cuando se tenía que leer, ese domingo no se leyó. Había, en fin, una clara voluntad de no cumplir este mandato. Y eso determinó el cambio de la regencia. Se entendió que la regencia no había hecho todo lo que tenía que hacer para ejecutar ese decreto de lectura del manifiesto. Y esto produce el cambio. Las Cortes destituyen realmente a la regencia, nombran una nueva regencia provisional, como consecuencia, digamos, de esta negativa o de estas dificultades que se oponen para la lectura del manifiesto que explica la abolición de la Inquisición. Bien, pues con esto, decir que simplemente que en este punto la restauración, en la libertad religiosa, la restauración no supone un gran cambio. Lo único que, en cuanto a la confesionalidad plasmada en la Constitución, sí supone un cambio porque se restablece la Inquisición. Una Inquisición que luego se volverá a suprimir en el periodo, en el triaño liberal, y finalmente se suprimirá definitivamente en 1834, la Inquisición. Bien, lo dejo aquí. Disculpen por la... Muchas gracias. La verdad es que nos hemos excedido un poco del tiempo inicialmente previsto, pero por lo interesante del tema no quería cortar. Sí tengo que anunciar que a las nueve tenemos que estar fuera de aquí, o sea que, aunque sea al final el tema de las preguntas, pues habrá que disminuirlo. Aplicaré más o menos la misma flexibilidad, ser posible un poquito menos, a las demás ponentes. Y tiene la palabra María Luz Martínez Alarcón sobre acceso a la justicia y derechos en el proceso. Bien, muchas gracias. En primer lugar, antes de comenzar, me gustaría agradecer muy sinceramente a los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Constitucionalistas de España, con su presidente a la cabeza, el profesor don Miguel Revenga Sánchez, pues la invitación para participar en este décimo congreso de la ACE. Para mí, la verdad, lo voy a ser muy breve, pero tengo que decirlo, constituye todo un honor tener la posibilidad de estar aquí interviniendo hoy. Además, ante personas respecto de las cuales considero que tengo todavía muchísimo que aprender. Por eso, cuando me propusieron estar hoy aquí, lo acepté entusiasmada, pero también con un profundo respeto, y no lo voy a negar, con un poco de pudor y temor, porque no todos los días tiene una la oportunidad de intervenir en una mesa de estas características y con profesores por los que se siente una profunda admiración personal y profesional. También querría tener unas palabras de agradecimiento para la coordinadora de la mesa, la profesora doña Piedad García Escudero, por su paciencia y por su comprensión ante la moratoria que me he visto obligada a pedirle cuando he tenido que entregar el texto escrito de la ponencia. La verdad es que, de una forma un poco inesperada, acumulé todo el trabajo, yo creo, del curso académico en enero del 2012. Y, bueno, ello me obligó finalmente a presentar una ponencia que no se puede considerar definitiva. De hecho, aparece colgada en la web como provisional. Debo advertir que todavía tengo que leer muchos documentos para quedarme completamente satisfecha y ponerle el broche final. De todas maneras, creo que ya es un avance más o menos potable no solo sobre los derechos procesales en el primer constitucionalismo español, tal y como me sugirieron inicialmente, sino que he hecho un enfoque un poco más amplio y lo que abordo realmente es un análisis del proceso en el primer constitucionalismo español y, más específicamente, el proceso penal en el primer constitucionalismo español. Bueno, el trabajo comienza con una serie de consideraciones preliminares sobre las repercusiones de la ilustración y el liberalismo en materia procesal. Como sabemos todos, a finales del siglo XVIII la burguesía ya se encuentra suficientemente consolidada y con fuerza, por tanto, para abolir un régimen que ya no respondía a sus expectativas, pero que, sin embargo, había apoyado previamente. Está ya la Revolución Francesa, se proclama el Estado Liberal de Derecho y sus efectos se extienden rápidamente por toda Europa. Este nuevo Estado Liberal aparece, como sabemos, como una categoría al servicio de la libertad del individuo y, por eso, los códigos políticos de la época fueron todos ellos presentados como cuerpos normativos destinados a dotar a los individuos de un conjunto de derechos y también de una serie de garantías. De todas maneras, está la libertad del individuo, que es la finalidad que explícitamente recogen o que se expresa como propia explícitamente del Estado Liberal de Derecho. Lo cierto es que viene acompañada por otra finalidad, acaso de forma encubierta, que busca realmente conseguir una remodelación del poder que ponga el acento en la supremacía política del Parlamento, que era la institución en la que se iban a encontrar representado en los intereses de la clase social burguesa. Pero, con todo, y aun siendo cierto que detrás de los grandilocuentes discursos liberales de la época, bien pudiera permanecer oculta esta intención de consolidar el protagonismo de la clase social burguesa, lo cierto es que esta clase social, buscando la seguridad para sus personas, para sus propiedades, contribuyó a ampliar el espectro de derechos y las garantías de seguridad penal y procesal. Por lo que a nosotros interesa el pensamiento liberal ilustrado de finales del siglo XVIII defendió, frente al modelo precedente del antiguo régimen, un sistema penal garantista y limitador del poder punitivo del Estado y propuso un nuevo modelo procesal. El enemigo a batir en este momento era un proceso inquisitivo en el que no se distinguía entre el órgano que acusaba e investigaba y el órgano que enjuiciaba y que, por tanto, ponía en cuestión el principio de imparcialidad. El proceso se presentaba como un medio de intimidación y así se configuraba. Su finalidad era alcanzar la verdad máxima y ello se iba a conseguir por cualquier tipo de procedimientos, utilizando cualquier tipo de pruebas. La posición del presunto culpable aparecía completamente subordinada al rol preponderante de la acusación. Por eso se habla en este momento de que no estamos ante un auténtico sujeto del proceso, sino ante un objeto del proceso. Y, en consecuencia, el papel de la defensa en este modelo inquisitivo se presentaba como un papel absolutamente irrelevante o, incluso, peor, como algo que obstaculizaba la buena marcha del juicio. El proceso se celebraba de espaldas a cualquier tipo de garantías procesales, en secreto, y en cuanto a las penas, y ya para terminar, pues se infligía a los culpables unos castigos de una gran rueda. En definitiva, que el proceso inquisitivo era un arma autoritaria, intimidatoria, que lo que realmente buscara era fortalecer el poder, fuera este real, fuera eclesiástico o fuera también privado. Recordemos la importancia de las jurisdicciones señoriales en la España de aquella época. Frente a este proceso, las nuevas tesis de la ilustración van a permitir redescubrir el modelo acusatorio que se utilizaba ya en Inglaterra, pero que se había utilizado previamente en la época clásica, en Grecia y en la Roma Republicana. Y que, en definitiva, este nuevo modelo acusatorio lo podíamos definir por oposición al sistema precedente. Pues, a través del mismo, lo que se intentaba era buscar una verdad mínima, pero, en todo caso, garantizada en tanto en cuanto había sido conseguida, a través del contraste entre las pruebas que aportaba la acusación y las correspondientes refutaciones de esas pruebas que realizaba la defensa. En este contexto de confrontación entre la acusación y la defensa, pues, se sustituye un principio de presunción de culpabilidad por el de presunción de la inocencia. Y esto produce una profunda modificación de las relaciones existentes entre la acusación y la defensa. Ahora se sitúan en un plano de igualdad, teóricamente, y defienden sus intereses ante un juez que se ha de posicionar interpartes y que ha de resolver el legitigio de forma imparcial y secundum legen. Además, en el marco de un proceso que debe desarrollarse al albur de todo un conjunto de garantías procesales de forma pública y, finalmente, en cuanto a las penas, pues, se buscaba suprimir todas aquellas que pudieran ser consideradas lesivas para la dignidad personal. Bien, ¿qué sucedía en España en aquel momento con relación a este tipo de cuestiones procesales? En España, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y, sobre todo, en el último tercio del siglo XVIII, empieza a emerger un pensamiento reformista que va a constituir el punto de arranque de la construcción de un derecho procesal y penal modernos. En el año 1776, Carlos III eleva una consulta al Consejo de Castilla, por ejemplo, para que se pronuncie sobre extremas tales como la proporcionalidad entre los delitos y las penas, la racionalidad en el empleo de la tortura, la conveniencia de mantener la pena de muerte y, finalmente, también la formación de un posible código criminal. El Consejo de Castilla, en este momento, nombró a don Manuel de Lardizábal y Uribel, que era consejero del Rey, jurista en aquella época, pues, para que elaborase un extracto de la legislación penal que pudiera servir como instrumento de trabajo para esa conformación de ese supuesto código criminal que, finalmente, no llegó. Los trabajos, de todas maneras, de Lardizábal, en este sentido, bueno, más bien al tiempo que Lardizábal trabajaba en el encargo real, publicó una obra muy importante, Discurso sobre las penas, en el año 1782. Y en este texto recogía los principios iluministas que debían inspirar esta nueva ciencia procesal y penal de la época. Otro ejemplo. Don Juan Meléndez Valdés, en el Discurso de Apertura de la Real Audiencia de Extremadura, que se pronunció en el año 1791, pues, en relación con el ámbito criminal, aunque también hacía sus aportaciones en materia civil, pero nosotros estamos hablando del ámbito criminal, decía que habría que suavizar la condición del delincuente, abreviar el proceso de prueba, hacer un castigo más análogo con la ofensa, es decir, proporcionalidad, abolir la tortura, arbitrar indemnizaciones justas contra los reos que fueran castigados por error y, finalmente, implantar un código criminal que fuera adecuado a las circunstancias y a las características de la nación. Bien, con estos ejemplos, lo que yo trato de poner de manifiesto es que podemos hablar de la existencia de un pensamiento español ilustrado a finales del siglo XVIII, que actuó como la antesala de nuestro primer liberalismo en el siglo XIX. A principios del siglo XIX, los acontecimientos de Bayona y la guerra que se se libraba contra el Estado francés-napoleónico provocaron un vacío de poder, que quizás precipitó un movimiento constitucional que, si no hubieran concurrido estas circunstancias, no se hubiera producido, porque no hay que olvidar que a principios del siglo XIX en España no existe una base social adecuada para que las ideas ilustradas puedan impregnar la realidad y que, salvo para una élite que, restringida de intelectuales, la fuerza del pensamiento absolutista se encontraba muy arraigada en la mentalidad colectiva. Por lo que a nosotros interesa, en cualquier caso, la Constitución de Cádiz va a carecer de una declaración de derechos, como ya hemos dicho, y, por tanto, se distancia del constitucionalismo revolucionario francés. Pero su artículo cuarto recoge una especie de precepto marco en el que se establece. La nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Estos derechos se encuentran diseminados a lo largo del texto constitucional. Algunos, como la propiedad, la igualdad, la libertad, aparecen ubicados en el título relativo a la corona y, por tanto, están fundamentalmente pensados para limitar la actuación del Ejecutivo. Y otros son los derechos o garantías procesales que se ubican en el título quinto, capítulo tercero de este texto constitucional y que aparecen diseñados fundamentalmente para limitar la actuación del Poder Judicial, Poder Judicial, entre comillas, porque, como ha dicho muy bien la profesora Marta Lorente, el Poder Judicial va a ser irrelevante durante mucho tiempo, pero no solo el Poder Judicial, también a otro tipo de autoridades. Pero, básicamente, están pensados para limitar la actuación del Poder Judicial. Bien, entre estos últimos, entre los derechos procesales, la Constitución de Cádiz reconoce el derecho al juez natural o predeterminado, el derecho a un arreglo de las controversias mediante el arbitraje, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a un proceso público, el derecho a la integridad frísica al establecer la prohibición del tormento y de los apremios o el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Y habría que mencionar también otros derechos que se podrían desprender implícitamente del artículo 286 de la Constitución de Cádiz, que, cuando alude a un proceso sin vicios, bien pudiera estar haciendo referencia a la necesidad de que el juicio se resolviera de forma imparcial y secundum leguen y respetando, en todo caso, el derecho a la defensa. Y, finalmente, junto a estos derechos que están vinculados al proceso judicial propiamente dicho, habría que añadir otro tipo de garantías procesales que aparecerían encaminadas a preservar la libertad personal frente a su puesto de detención. Y, en este contexto, aparecería la garantía del habeas corpus en el artículo 290 de este texto constitucional. Pues bien, este reconocimiento, sin excepción de los derechos o garantías procesales, en el texto constitucional gaditano, presuponía un modo idéntico de enjuiciar en todo el territorio en el que había de regir la constitución política de la monarquía española. Y ello suponía, en consecuencia, un estímulo para la redacción de las leyes de enjuiciamiento que fuera necesario al respecto. En este sentido, el artículo 244 de la Constitución de Cádiz señalaba que las leyes señalarán el orden, las formalidades del proceso, que serán uniformes en todos los tribunales y ni las cortes ni el rey podrán dispensarlas. Naturalmente, se buscaba garantizar un derecho común frente al sistema precedente, donde los hombres no eran considerados jurídicamente iguales y gozaban o no de privilegios en función del estamento social de pertenencia. Por otro lado, el artículo 258 establecía el código civil y criminal y el de comercio serán unos mismos para toda la monarquía, sin perjuicio, este es el matiz que se introdujo antes de las variaciones que por particulares circunstancias podrán hacer las leyes. Bien, en cumplimiento de estos preceptos se nombraron varias comisiones mixtas con tareas de codificación en el año 1813-1814, que, en cualquier caso, sus trabajos se frustraron con la llegada de Fernando VII y el inicio del sexenio absolutista. Durante el trienio liberal se aprueba un código penal en el año 1822, aunque la doctrina todavía discute hoy día sobre su efectiva vigencia y, en cualquier caso, la dificultad para rastrear pruebas sobre su aplicación dan prueba de su debilitada vigencia. Y también hay algún proyecto de código criminal, pero lo cierto es que la codificación o los códigos, y entre ellos el criminal, llegan muy tarde a España. La ley de enjuiciamiento criminal, como sabemos todos desde el año 1882. En todo caso, fueron varias las disposiciones que se aprobaron atinentes a las cuestiones procesales y, por lo que hace a la etapa que estamos analizando, las Cortes de Cádiz abolieron la tortura en el decreto de 2 de abril de 1811 o aprobaron un reglamento de audiencias y juzgados en el año 1812 que contenía algunas normas procesales. También, previamente, habían discutido sobre un proyecto de reglamento provisional judicial que no llegó a ver la luz, pero, bueno, sobre todo esto se hace referencia en el texto escrito y, en cualquier caso, como ya dije, es un texto que todavía tengo que completar. Bueno, en todo caso, estas disposiciones que van apareciendo en materia procesal, en ausencia de los códigos, han sido valoradas por la doctrina como disposiciones coyunturales y que, a pesar de su importancia, lo que vienen a poner de manifiesto es la ausencia de una normativa procesal adecuada a los tiempos. Y, en este contexto, los jueces que estaban impelidos a aplicar la ley, estaban sometidos rigurosamente a la ley, pues se veían también impelidos a su vez a aplicar disposiciones como las partidas, la nueva o la novísima recopilación, que, por supuesto, respondían a un modelo estamental que no era el que se estaba defendiendo en aquel momento. Por ello, el proceso en España continuó respondiendo durante mucho tiempo a los principios del modelo inquisitivo, del antiguo régimen, y solo realmente con la llegada de la ley de enjuiciamiento criminal del año 1882 se produjo una auténtica actualización del mismo. Pasó a configurarse, eso sí, como un modelo misto, a semejanza de lo que había ocurrido en Francia a finales del siglo XVIII y principios del XIX, porque, aunque es cierto que los franceses, después de la Revolución, los franceses defendieron el modelo acusatorio. Este estuvo vigente por muy breve espacio de tiempo, porque rápidamente el Código Termidoriano de 1795 y el Código Criminal Napoleónico de 1808 diseñaron un nuevo modelo procesal, que fue un modelo procesal misto, con elementos inquisitivos y acusatorios, que fue el que finalmente se extendió por toda Europa y que a España llegó con la ley de enjuiciamiento criminal de 1882. De todas maneras, el juicio de las Cortes de Cádiz en este punto tampoco puede ser completamente negativo. Las Cortes se adelantaron a la labor codificadora en algunos puntos muy llamativos que habían caracterizado el antiguo régimen. Como se ha dicho, abolieron el Tribunal del Santo Oficio, el tormento, las penas de azotes y, en definitiva, y lo importante es que en ellas se discutió sobre las garantías orgánicas y procesales de un nuevo modelo procesal. Otra cosa fue el desenlace final de todas estas garantías orgánicas y procesales durante todo el siglo XIX. Precisamente, los epígrafes III y IV del trabajo hacen referencia a la definición del papel del juez, a la definición institucional, a la posición institucional del juez respecto del resto de poderes del Estado y respecto de las partes del proceso. Con ellas, lo que se busca es garantizar un juez imparcial, que se resuelva de forma imparcial y secundum legen, y estas garantías a las que me estoy referiendo, orgánicas, serían la estructura triádica del proceso, la independencia judicial y el derecho al juez natural o derecho al juez predeterminado. Habría también unas garantías procesales que, fundamentalmente, harían referencia a cómo se juzga, cuál es la naturaleza de los procedimientos aplicables. Estas estarían al servicio o pretenderían conseguir garantizar el juicio contradictorio, y me estaría refiriendo en este caso al principio de publicidad procesal, al principio de legalidad de los procedimientos y al principio de motivación. Pues bien, con relación a las garantías orgánicas, hay que decir que en Cádiz no se consiguió nada sobre la estructura triádica del proceso y que solo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 se logró definitivamente distinguir entre dos momentos procesales, los que hoy conocemos, una instrucción sumarial y un auténtico juicio plenario, atribuyendo su conocimiento a dos órganos judiciales distintos. Sí que en Cádiz se contienen referencias a las otras garantías orgánicas, a la independencia judicial y al derecho al juez natural, y muy brevemente a referencia a ellas. En España, el terreno para la proclamación de la separación de poderes y la independencia judicial fue abonado realmente por el decreto inaugural de Cortes de 24 de septiembre de 1810 y también por el decreto de 16 de enero de 1811. Además, la Constitución de Cádiz consagra la inamovilidad judicial, pero al consagrar el ejercicio exclusivo de la función jurisdiccional por parte de jueces y magistrados, lo que deja entrever es la necesidad de reservar un determinado ámbito del poder del Estado a unos jueces que habían de resolver de manera independiente respecto del resto de poderes del Estado. Fundamentalmente, se estaba pensando en que no hubiera injerencias por parte del poder ejecutivo. De todas maneras, la proyección del principio de independencia judicial en el nuevo Estado quedó muy limitada desde el primer momento. El texto constitucional gaditano reserva importantes facultades al monarca en cuanto al nombramiento de los magistrados, en cuanto a una posible suspensión. Y, de cualquier manera, hay una opinión unánime en la docina española que deja constancia de que, desde los comienzos del liberalismo gaditano, la afección política fue el elemento estructural a tener en cuenta para acceder al empleo público, también el judicial, y para permanecer en el mismo. Ni siquiera el intento de objetivar el acceso a la carrera judicial que se produjo con la introducción de la oposición en la Constitución de 1869 y que se desarrolló en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, logró romper con estas prácticas de clientelismo y corrupción, y ello por diversos motivos de los que también se da cuenta en el texto. De manera que la afección política, no la capacidad y el mérito, continuó siendo el elemento fundamental para acceder y permanecer en la carrera judicial. Y estas perversiones quebraron la imagen de imparcialidad de la justicia, la deslegitimaron y, en definitiva, redujeron la confianza del justiciable en la misma. Por lo que hace al derecho al juez natural, y aunque su contenido engloba diversas cuestiones, la necesidad de predeterminación de los tribunales que han de conocer los litigios, que esa predeterminación se establezca por ley y, finalmente, la prohibición de jurisdicciones especiales. Yo, brevemente, haré referencia a esta última cuestión. Bueno, a ver. Bien, las Cortes de Cádiz abolieron las jurisdicciones señoriales privativas en un decreto de 6 de agosto de 1811. Llegaron a un acuerdo, fue un pacto con la nobleza. La nobleza conservaba sus señoríos territoriales, que le aportaban bastante riqueza, y cedieron en esta supresión de las jurisdicciones señoriales. De todas maneras, el reconocimiento del principio de unidad jurisdiccional y la prohibición de jurisdicciones especiales, que se recogía en el artículo 248, tampoco fue completa. Sabemos que se reconocieron jurisdicciones especiales muy importantes, como la eclesiástica, la militar. Se preveía también la posibilidad de crear tribunales especiales y, en definitiva, se preveían cosas que eran ajenas a lo que quería decir un Estado liberal, a lo que supuestamente significaba un auténtico Estado de derecho, porque se pretendía con ellas continuar privilegiando a determinados colectivos o utilizar procesos con procedimientos y garantías considerablemente reducidas, algo contrario a los postulados liberales de la época. En cuanto a las garantías procesales, la publicidad se incorpora también en la Constitución de Cádiz, pero realmente los procesos, por esta ausencia de legislación adecuada, continuaron desarrollándose durante mucho tiempo en secreto y, realmente, donde se consolida ya el principio de publicidad, aunque en el juicio oral. Sabemos todos que estamos hablando, los procesalistas están hablando mucho de una necesidad de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que se puso de manifiesto con la aprobación de la ley del jurado, que no llega. Pero, bueno, en todo caso, ahí se incorpora el principio de publicidad en la segunda fase del proceso. La motivación, como sabemos, en Cádiz no aparece, en la Constitución de Cádiz, y solamente a partir de la segunda mitad del siglo XIX se empieza a hablar de la necesidad de motivar y de fundar las decisiones judiciales, no en las normas constitucionales, sino en normas infralegales, infraconstitucionales. Y, finalmente, la Constitución de Cádiz también, en su artículo 286, recoge una reserva de ley, es decir, la necesidad de regular o aplicar el principio de legalidad al desarrollo de los procedimientos judiciales. Naturalmente, esos procedimientos judiciales aparecen ya revestidos de toda una serie de garantías procesales. La Constitución de Cádiz protege al detenido, prevé dos tipos de detención, con mandamiento judicial o infraganti, prevé la utilización del tormento como medio de prueba, además, prevé, en cuanto a las penas, prohíbe la confiscación, prohíbe que la pena se proyecte más allá de la persona sobre la que recae, es decir, que no recaiga su familia, sobre todo en el caso de los delitos de infamia. Y, en definitiva, yo termino porque… En definitiva, porque es tarde y nos tenemos que ir a cenar. Sí que me gustaría terminar con una reflexión final porque, claro, yo veo muchos puntos oscuros que se pueden desprender de mis palabras respecto de la labor gaditana en materia procesal, pero sobre todo en lo relativo a sus resultados. Porque si uno lee el texto constitucional, le parece una Constitución, pues, liberal, lógicamente, que hay que alabar. Pero en sus resultados, pues, fue un poco pobre. De todas maneras, yo también quiero poner en valor su obra porque los principios liberales que se recogieron en la Constitución de Cádiz en materia de justicia y también por lo que hace al ámbito criminal son los que todavía hoy día siguen inspirando nuestra carta magna. Y, por tanto, aunque no hay que idealizar la obra gaditana en materia de justicia, sobre todo en sus resultados, tampoco es posible hablar de un completo fracaso en este asunto. Yo estoy completamente con el profesor Varela, que espero que se recupere muy pronto. Y, por tanto, lo cito y está muy bien traerlo a colación. Me ha venido bien. No por buenas razones, pero bueno, espero que se recuperen. Que la Constitución del XII es un primer hito muy positivo de un proceso que se posó intelectualmente en el último tercio del siglo XVIII, que con enormes dificultades y retrocesos culminaría con indudable éxito en el último tercio del siglo XX, tras la muerte de Franco y la aprobación de la Constitución de 1978, aunque, lógicamente, todavía quedan muchas cosas por mejorar en este ámbito. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Martínez Zalarcón, por el esfuerzo de síntesis, en primer lugar, porque se trata de una ponencia muy larga y por hacer una exposición muy completa y muy ilustrativa. Tiene la palabra la profesora Creal Jiménez, sobre educación e instrucción pública. Buenas tardes. En primer lugar, querría agradecer por la invitación a la ACE a participar en este congreso en el que celebramos los 200 años de nuestro primer texto constitucional. Y también, como ha hecho mi compañera, querría agradecerle a la profesora Piedra García Escudero su paciencia y el que no me haya reñido excesivamente, aunque no haya recibido el texto que yo creo haber enviado. Tarde, pero enviado. Bien, en cualquier caso, el tema que a mí me toca hablar es de la educación. Educación que, por cierto, como todos ustedes saben, pasa por horas un tanto críticas, como también es la de aquellos profesores no consolidados, que vemos cómo todos nuestros reconocimientos, acreditaciones, etcétera, pueden quedarse como meros elementos decorativos de nuestros despachos. Perdonen que haga esta pequeña cuña reivindicativa o ejercicio directamente del derecho a la pataleta, pero los derroteros que están tomando las políticas públicas en materia de, sobre todo, por lo que nos afecta, de educación universitaria, sobre todo en la comunidad autónoma de la que provengo en Cataluña, me plantean, me generan un gran desasosiego por el futuro de los ya no tan jóvenes. Bien, centrándome ya en el específico tema de mi ponencia, que, por cierto, he titulado, como no ha llegado, se lo recordaré, los orígenes del derecho a la educación como instrumento de formación cívica del pueblo español, querría compartir con ustedes que, cuando recibí el ofrecimiento por parte de la organización de preparar esta ponencia, lo acepté sin dudarlo, lo cual, visto en perspectiva, creo que hice gala de cierto talante temerario, ya que entendí el trabajo como un reto profesional. Muchos de ustedes saben que yo no me dedico a la historia del derecho, no me dedico a la historia constitucional y tampoco al derecho a la educación. Con el paso de las semanas empecé a verle las orejas al logo y me di cuenta de que aquella invitación que yo con tanta facilidad había aceptado se iba convirtiendo en una suerte de regalo envenenado. Así que, de mi inicial intención de unir, comparar, ligar la Constitución de Cádiz con la Constitución de 1978 y hacer un análisis de la jurisprudencia constitucional y también de la jurisprudencia del Tribunal Europeo, del que algo sí que sé, me he visto finalmente aforzada a hacer una valoración de lo que ha supuesto para la educación, sobre todo en la etapa elemental, la Constitución de Cádiz. Espero que estas excusas sirvan como disclaimer respecto de todos aquellos elementos que no he tocado, no he analizado o que ni siquiera he sido capaz de ver. Bien, en cualquier caso, y subida ya en el tren del derecho a la educación y a la instrucción pública en Cádiz, y a medida que me iba adentrando en los intresijos de nuestra primera Constitución, pude empezar a vislumbrar lo que Cádiz ha supuesto para la historia y la evolución del derecho a la educación. La obra de los constituyentes gaditanos supuso el establecimiento de las bases del primer sistema educativo nacional en España y, a la vez, el germen de lo que hoy podríamos denominar la formación cívico-democrática, expresión que, por cierto, tomo prestada del profesor Alaez. Han sido estos dos elementos, precisamente, los que he tratado de exponer en esa ponencia que debe estar en el mundo virtual, pero que ahora me remitiré solo a los elementos que yo considero más relevantes y que, por supuesto, luego en el debate o ya directamente en la cena podemos entrar a discutir, si quieren. La educación, en tanto que instrucción pública, es reconocida actualmente y en nuestro ámbito político como herramienta necesaria y útil para la formación de las personas que conforman el pueblo soberano de una determinada comunidad política. Me refiero ahora tanto a la formación en sentido amplio, esto es, las capacidades intelectuales y los conocimientos elementales que permita hablar de personas más o menos instruidas, pero también a la formación política. El pueblo, los ciudadanos y las ciudadanas hemos acordado dotarnos de una constitución concreta, sentada sobre una determinada forma de Estado y construida sobre un sistema de principios y valores específicos. Además, esa constitución se erige en el marco de convivencia en el que desarrollamos todas las facetas de nuestra vida. Consecuencia lógica es que debamos conocerla para poder compartirla, tolerarla, criticarla, aspirar a cambiarla o incluso a destruirla. De lo contrario, las personas con derecho a participar políticamente en una comunidad política dada no estaremos más que acatando lo que nos es impuesto. El Estado social y democrático de derecho necesita, para seguir siéndolo, de la participación consciente y formada de su razón de ser, del pueblo. El primer intento serio de formar al pueblo soberano se encuentra en la Constitución de Cádiz y en el corto recorrido legislativo que ésta tuvo incluso en el trienio liberal. Este texto constitucional previó el establecimiento de un modelo educativo uniforme, universal, público y gratuito al que tuvieran acceso los niños. Luego haré una breve referencia a la suerte que corrían las niñas. Un nuevo modelo, como decía, para poder formarse en la fe católica y en la nueva Constitución. Así, Cádiz quería, de una parte, acabar con una sociedad eminentemente analfabeta, para después formar ciudadanos conscientes de su soberanía y, por tanto, responsables. Seguramente, el contexto y los instrumentos, como luego veremos, para conseguir este doble objetivo no fueron siempre los más adecuados. Sin embargo, Cádiz supuso, como mínimo, un cambio en la consideración del pueblo como un sujeto activo en la vida política española, seguramente, también es cierto, más en la letra que en la práctica, y también un esfuerzo por pensar en un modelo educativo abierto a todos que contemplara, además, la educación cívica de los ciudadanos españoles. Respecto al sistema educativo, debe decirse que en Cádiz aparece ya por primera vez la pugna, que hoy ya podemos considerar como tradicional, entre lo que conocemos como derecho a la educación, que, rápidamente explicado, se puede identificar como el derecho de acceso de los ciudadanos a una instrucción más o menos amplia ofrecida por el Estado, frente a la libertad de enseñanza, también de una manera muy rápida, como capacidad de creación de centros, libertad ideológica en la transmisión de conocimientos y, como consecuencia, la capacidad de elegir el centro que más se adecue a nuestro sistema de valores. Pues bien, en la Constitución de Cádiz, la libertad de enseñanza se vio condicionada por la toma de conciencia del primer Estado liberal de la relevancia de la educación –y ahora cito, literalmente, el discurso que abre la Constitución– para los procesos de integración, transformación y desarrollo social, lo que llevó al Estado a fomentar y promover la nacionalización de la educación. La base social de la que parte Cádiz es la siguiente, una sociedad estamental, como ya se ha mencionado, donde la educación no recibe ni de lejos un tratamiento nacional en el sentido global e igualitario y donde está mayoritariamente en manos de la Iglesia, que además venía utilizando la educación como un instrumento de adoctrinamiento y de sumisión de las personas a los valores del catolicismo. El campesinado recibía una educación muy rudimentaria, ya fuera en escuelas de primeras letras muy precarias, con un profesorado también bastante precario, que hacía lo que podía, o directamente optaban por ingresar en monasterios o conventos. En cambio, los económicamente pudientes recurrían a prelados, profesores en casa o incluso a algunos centros específicos. Es cierto que ya bajo el reino de Carlos III y los ilustrados españoles a los que dio amparo dieron los primeros pasos para cambiar la situación educativa en España. Ahora bien, la razón que motiva la intervención de los ilustrados es distinta a la razón que motiva a los gaditanos constituyentes. Para resumir y para que podamos entendernos rápidamente, los déspotas ilustrados españoles del siglo XVIII pretendían educar súbditos, mientras que Cádiz buscaba la formación de ciudadanos. Con este bagaje intelectual, el título décimo de la Constitución, bajo la rúbrica «La instrucción pública», abre con el artículo 366, que establece lo siguiente. Dice «En todos los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles». Este precepto, además, debe ser leído necesariamente junto con el artículo 25 de la Constitución de Cádiz, artículo 25 que hablaba de la suspensión de los derechos de ciudadanía. Fíjense, este derecho que abre diciendo «el ejercicio de los derechos del ciudadano español» se suspende». Si vamos al párrafo sexto, dice «desde el año 1830 deberán saber leer y escribir los que de nuevo entren en el ejercicio de los derechos de ciudadano». Luego volveré sobre este tema. Una vez aprobada la Constitución, el Gobierno encargó a una comisión la elaboración de un plan general de instrucción. En marzo de 1813, el político y dramaturgo Quintana, miembro de la comisión de estudio, presentó su informe y el plan de arreglo general de la enseñanza pública en la comisión de instrucción pública de las Cortes. Sin embargo, como todos ustedes saben, el trabajo de la comisión se vio paralizado por la llegada de Fernando VII. Es cierto que se intentó retomar durante el trienio liberal, ya con algunos matices importantes sobre este plan y también por muy corto periodo de tiempo. En cualquier caso, el informe Quintana recogía y desarrollaba los principios básicos que inspiraron el título décimo de la Constitución. Este informe, influido seguramente por las bases escritas unos años antes por Jovellanos y, sin duda, por el proyecto presentado por el francés Condorcet en 1793 a la Asamblea Francesa, concibe la instrucción como universal, pública y gratuita, siendo su rasgo característico la uniformidad. El informe Quintana ve precisamente en la falta de uniformidad uno de los peores errores cometidos con la instrucción pública. En el sistema anterior se venía de diferentes libros, diferentes enseñanzas, diferentes principios, etc. Fue por ello uno de los principales objetivos del nuevo sistema educativo la igualdad en los contenidos que se enseñaban y que se debían plasmar en los libros de texto. De esta manera, además, pretendía garantizarse la calidad de este nuevo sistema educativo. En cuanto a la universalidad, esta viene exigida tanto por el artículo 366 que antes leía como por el artículo 25 de la Constitución. En cuanto al artículo 366, donde se dice que en todos los pueblos habrá una escuela de primeras letras, en este caso la universalidad es la plasmación del principio de igualdad propio de la estructura conceptual básica del nuevo Estado de Derecho y que en este ámbito se traduce como que todos deben tener acceso a las luces. Asimismo, la universalidad, como les decía, es exigida por el artículo 25, que configura la instrucción mínima como condición necesaria para poder ejercer la ciudadanía española y, por tanto, los derechos que le estaban asignados. En cuanto al carácter público, debe entenderse como la pretensión, esta publicidad debe entenderse como la pretensión de sacar la instrucción de los niños de las casas, de los prelados, en definitiva, del ámbito particular de cada familia. Se trata, por tanto, de un proceso de estatalización o de publicación de la educación. Cosa distinta es que después esta educación sea recibida en centros estatales, eclesiásticos o incluso privados. Así, de la instrucción pasa a encargarse el Estado en las escuelas de primeras letras, donde los niños –de nuevo, dejo las niñas de un lado, por tanto, universalización– estudiarán los mismos programas, uniformización. El informe Quintana transmite, además, el deseo de hacer de la educación una cuestión de Estado y no de Gobierno. Muestra de ello es cómo la propia Constitución reconoce que de la materia educativa se encargarán las Cortes, no el Gobierno. Será ámbito normativo de las Cortes. Además, también con el objetivo de garantizar que la educación sea una cuestión de Estado, no de Gobierno, se idea la creación de la Dirección General de Estudios. Pero también debe tenerse por pública la instrucción en cuanto a la finalidad que persigue. Deberá formarse a los hombres para que sean ciudadanos. Esto es, para que puedan relacionarse con otros ciudadanos, pero sobre todo con el Estado, con la Administración pública. En definitiva, que puedan ejercer sus derechos y sus obligaciones públicas y políticas. Esta acepción de publicidad cabe derivarla del párrafo dedicado en el informe Quintana a la formación de las mujeres que paso a leerles. Dice, Este plan solo abraza la educación pública y que cabalmente la que debe darse a las mujeres ha de ser doméstica y privada en cuanto sea posible, pues que así lo exige el destino que tiene este sexo en la sociedad, la cual se interesa principalmente en que haya buenas madres de familia. En este sentido, pues, cabría entender que el plan general de educación sería diferente para las niñas, quienes están destinadas a quedarse en casa y, por tanto, no necesitan una formación o unos conocimientos para relacionarse con el resto de la sociedad, en definitiva, para participar en la sociedad. En cualquier caso, el hecho de que la educación sea pública no debe confundirse con que sea obligatoria, porque la obligatoriedad no llegaría hasta la ley Moyano de 1857. Por último, o en penúltimo lugar, perdón, nos encontramos con que la escuela era gratuita. Aquí te voy a mostrar a colación lo que ya han dicho mis anteriores, las personas que me han precedido en el uso de la palabra, en que Cádiz no se llega a aplicar del todo, por lo menos, y, por tanto, algunas de las previsiones ya veríamos cómo se hubieran podido llevar a cabo, porque, precisamente, el problema de la gratuidad de todos los niveles de enseñanza, en un momento en el que las arcas del Estado estaban prácticamente vacías, suponía, en la práctica, como digo, un gran problema. Pero, en cualquier caso, tanto la Constitución como este proyecto de educación general sí que preveían que todos pudieran tener acceso a las escuelas de primeras letras e, incluso, a los demás niveles. Por último, querría apuntar que la educación en este reglamento, en este proyecto de reglamento, se prevé también como libre. Se reconoce el derecho a enseñar y aprender en escuelas privadas, en las que el Estado únicamente se encargaría de mantener las normas comunes de policía, que consistirían, básicamente, en velar por que estas escuelas no atentaran contra los principios de la religión católica ni de la Constitución. Como ya he dicho, la alfabetización, además de la alfabetización de este objetivo de alfabetizar, Cádiz introdujo el aprendizaje de las leyes fundamentales, esto es, de la Constitución y del credo católico, ya que estos conocimientos convertirían a los ciudadanos en titulares de derechos y libertades. Este aprendizaje de la Constitución se haría en aquel momento a través de los llamados catecismos constitucionales. Los catecismos políticos y, posteriormente, los catecismos constitucionales no son ni un invento español ni tampoco una innovación constitucional. El catecismo, como todos ustedes saben, es un género con entidad propia que resulta útil por su carácter simple y directo. Ante una población mayoritariamente analfabeta, se opta por utilizar estructuras sencillas y repetitivas de fácil memorización. Estas piezas, concretamente los catecismos católicos, han demostrado a lo largo de la historia su gran utilidad como instrumentos privilegiados para ganar prosélitos y, a la par, en la gran mayoría de los casos, de adoctrinar. Además, son concebidos como útiles de propaganda y defensa. Siguiendo esta pauta, los catecismos constitucionales, dirigidos a una población que tenía como referente la religión y la monarquía, coincidían en tener un carácter eminentemente didáctico por estar destinados principalmente a la juventud, a los niños de la nueva España. Luego, si quieren, el debate podemos acabar de matizar esta idea. Y, además, también se asemejan en que solían partir de la explicación de los grandes conceptos políticos introducidos por el liberalismo, soberanía, pueblo, nación, constitución, etcétera, para después pasar a la exégesis concreta del nuevo texto constitucional. Este fenómeno se produce porque la Constitución recogió un determinado sistema conceptual al que iba unido un nuevo lenguaje político. Para entender lo concreto, había que conocer primero el marco teórico. Eso sí, para determinar el contenido y la relevancia de la Constitución, todos los catecismos constitucionales coinciden en su definición. La Constitución no es otra cosa que las leyes fundamentales españolas. En definitiva, los constituyentes gaditanos pensaban en transformar una sociedad formada por súbditos en una sociedad formada por ciudadanos titulares de la soberanía, libres e iguales. Con esta finalidad, se confió en un nuevo modelo educativo, uniforme, general, público e igual, para todos, que dotara a todos los hombres de los instrumentos elementales. Primero, para salir del pozo de la ignorancia y, segundo, para conocer y ejercer sus derechos y obligaciones cívicas básicas. Ahora bien, la transformación pasaba también porque los ciudadanos entendieran y creyeran en el nuevo sistema, en el nuevo Estado. Debía superarse la fe ciega en la religión y en el monarca. Los protagonistas de la vida política eran ahora los ciudadanos, pero sobre todo las cortes que lo representaban. Todos estos elementos estaban recogidos en la Constitución, que se ofrecía a la ciudadanía como una recopilación, como ya he dicho, de las leyes fundamentales existentes, de forma que no fuera percibida como una ruptura con lo anterior. Así, para que el sistema funcionara y no fuera asumido como algo impuesto artificialmente, debía formarse a los ciudadanos en la Constitución, debía ser enseñada. Cierto es, también, que la forma en que la enseñanza de la Constitución se hacía era algo tendenciosa. Ahora no tengo tiempo, pero me remito aquí al texto escrito en el que he transcrito algunas partes de estos catecismos constitucionales, en los que a veces se hace incluso gala de cierto carácter naif, porque hay una exaltación de la Constitución y del Estado liberal como si se fuera a arreglar absolutamente todo con el nuevo texto constitucional. En definitiva, lo cierto es que del estudio de algunos de estos catecismos constitucionales parece más bien que, en algunos casos, no pretenda mostrarse la Constitución, sino que, más bien, como les decía, crear adeptos al nuevo texto constitucional, por ende, al nuevo sistema político. En definitiva, pretendía adoctrinarse. Ahora bien, y con esto ya acabo, en la pugna por la instrucción pública y la libertad de enseñanza, y pese a lo que acabo de decir respecto de la Constitución de 1812, creo que la enseñanza de la Constitución no puede entenderse o no debe ser entendida como una restricción a la libertad de enseñanza. Todo dependerá, sin duda, de cómo esta enseñanza se lleva a cabo y en que se trate, en definitiva, de dotar de herramientas políticas y no de adoctrinar ideológicamente. Lo que es innegable, en mi opinión, es que toda la ciudadanía necesita de una educación cívico-democrática que le permita ejercer su poder soberano en pleno conocimiento de su alcance y de sus consecuencias. ¿Y qué mejor que conocer que no significa necesariamente asumir la pieza jurídico-política sobre la que se asienta todo el sistema? Con esto acabo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Queral, también por el esfuerzo de síntesis, además de por el contenido de la exposición, que estoy segura de que podremos ver completa y será mucho más amplia. Voy a hacer una brevísima relación de las comunicaciones presentadas. Yo creo que con estas tres ponencias hemos tenido un panorama bastante amplio de tres sectores de derechos, porque realmente son varios derechos relacionados los que han expuesto cada uno. Voy a hacer una referencia a las comunicaciones para luego dejar todo el tiempo que quede para las preguntas que puedan hacerse. Se han presentado en esta mesa seis ponencias, hasta donde yo alcanzo a saber. Tres de ellas se refieren a la libertad de imprenta o a un ámbito más amplio que afecta a la libertad de expresión. La primera del profesor Magdaleno Alegría, de la Universidad de Cantabria, Libertad de imprenta en el diseño constitucional de las Cortes de Cádiz. Es un trabajo que expone el camino que lleva la libertad de imprenta, su reconocimiento en el decreto de 1810, que hemos visto hoy. El autor estudia el hecho de que esta libertad se reconociera antes de la Constitución como premisa del nuevo orden político que se crearía. Y considera que es una pieza esencial, pero no exclusiva, porque también lo sería la publicidad de las deliberaciones parlamentarias para el funcionamiento del nuevo sistema liberal. La profesora María José Carazzo Lievana ha presentado una comunicación sobre aportaciones de la Constitución de Cádiz en torno a algunos derechos y libertades fundamentales, libertad de expresión y derecho al arbitraje, en la que examina las dos posturas más claramente liberales a favor de la libertad de imprenta, la de Calvo Rozas y la de Flores Estrada, la que se ha aludido hoy, así como el decreto de 1810 y las reacciones que provoca. Analiza a continuación los decretos posteriores a la Constitución, en particular las modificaciones de 1813, a las que también se han hecho referencias, y el procedimiento a seguir en las denuncias contra los escritos. La segunda parte de la comunicación se refiere a lo que aporta la Constitución de Cádiz a la regulación del arbitraje. La profesora María Lidia Suárez Espino ha presentado una comunicación sobre la importancia de la libertad de imprenta en la Constitución de Cádiz, en la que expone los antecedentes de la situación sobre la libertad de prensa en España antes de la Constitución de 1812, nuevamente su regulación en el decreto en 1810. Los dos modelos, afrancesado y gaditano existentes en la prensa española de principios del siglo XIX y el reconocimiento constitucional de la libertad de imprenta, con la conciencia de que sirve como medio, como hemos visto hoy, para controlar al Gobierno. Y termina con el análisis de la ley de imprenta de 1820. En resumen, considera que las Cortes gaditanas pusieron los cimientos para la actual libertad de expresión. El profesor Barrero Ortega, de la Universidad de Sevilla, ha presentado una comunicación con el título del Constituyente Profeta. Ya sabemos cuál es la profecía, ¿no? La religión española es y será siempre la católica. Y hace un estudio de la evolución histórica del Estado constitucional hacia la libertad religiosa. Esta arriesgadísima profecía, como nos han recordado hoy que decía el profesor Tomás y Valiente, pues el autor de la comunicación profundiza en las causas para esta afirmación, que en resumen es la aceptación de la asociación natural entre nación y religión como seña de identidad supuesta y superpuesta al proceso mismo de creación constitucional, en palabras de Portillo Valdés. Sobre el grado de acierto de la profecía Constituyente, pues señala que marca el futuro del Estado liberal en este terreno y va estudiando la evolución que se va produciendo a lo largo de todas las constituciones. Del repaso de las constituciones concluye que la libertad religiosa y la relación Estado-Iglesia ha dejado de ser un problema para la convivencia democrática, aunque algunas cuestiones se comprenden mejor si se atiende al dato histórico. Dos comunicaciones versan sobre otros derechos o otros aspectos relacionados con los mismos. Así, la de Carmen Montesinos Padilla, alumna del Programa General de Doctorado en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, que analiza las garantías normativas y jurisdiccionales de los derechos en las constituciones españolas de 1812 y 1978, con, digamos, las proyecciones de la primera sobre la segunda, bueno, las garantías normativas y luego hace un examen de las distintas garantías jurisdiccionales. Y, finalmente, la profesora Ruiz Rico Ruiz, de la Universidad de Jaén, presenta una comunicación sobre la Constitución de 1812 desde una perspectiva de género, en la que examina la desprotección jurídica de la mujer en la Constitución de 1812, aunque señala que supone el punto de partida para la intervención de las mujeres en la vida pública y societaria. Algunas alusiones se han hecho, y no solamente en la última comunicación, analiza el contenido discriminatorio de la Constitución desde una perspectiva de género, obviamente, como aclara, desde parámetros jurídicos actuales. Pese a su aparente carácter aséptico y neutral, pues se producen discriminaciones indirectas. Al no poder ser ciudadanas, no acceden a las cortes ni a los cargos públicos las mujeres. La necesidad de autorización de las cortes para contraer matrimonio cuando la corona recae en una mujer. No obstante, vía derecho se produce una incorporación de la mujer al derecho a la educación, a la libertad de imprenta, aunque, como hemos visto, la Constitución no reconocía el derecho de la educación a las mujeres, pero parece que se entendió universal desde 1913 y que la prensa construyó un elemento de intervención de las mujeres en la vida política. En el reglamento de las Cortes de 1810 se les prohibía expresamente el acceso a las sesiones. Esto ya es cosa mía. Benzam decía que es que podían distraer a los diputados, que por eso se les prohibía el acceso a las sesiones parlamentarias. Pero ya hay un debate sobre esta cuestión en 1821. Concluye que hay una discriminación múltiple en la Constitución de 1812, que supuso perder una oportunidad jurídica en un momento propicio para hacer alguna concesión en favor de la igualdad de las mujeres. Con esta relación nos pueden quedar cinco o diez minutos, si nos deja Iziar, sino por si hay alguna pregunta para los ponentes, el profesor Carrillo tiene la palabra. Gracias. 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 Yo creo que tanto las ponencias como las comunicaciones se han preocupado de hacer la proyección en general en todos los temas de llegar a ver el examen a lo largo del constitucionalismo. No sé si alguno quiere hacer alguna reflexión. Yo brevemente solamente pienso que realmente el régimen franquista tampoco se puede presentar como una continuación de lo que sucedió en el siglo XIX porque pienso que esto fue un régimen diferente en el que hay una radical prohibición de las libertades. Creo que creo que fue la expresión más radicales con la que nos hemos podido encontrar. Creo que en el siglo XIX lógicamente pues tenemos una base social pues como ya he dicho antes que no es adecuada para que las ideas ilustradas puedan impregnar la realidad y que solamente muy poco a poco se van consiguiendo avances en la materia. Pero bueno, también en el XIX tenemos la gloriosa revolución del 68, la constitución del 69, se incorporan principios procesales, garantías procesales en la ley de enjuiciamiento criminal que fue muy alabada por la doctrina aun cuando lógicamente ya se está planteando la necesidad de adecuar el derecho procesal al siglo XXI. Pero sí que me parece que hay que distinguir la situación de privación de libertad que supuso el régimen franquista en España respecto de lo que aconteció. Y por eso yo presentarlo como una continuidad, excepto el paréntesis de la constitución republicana del 31, no lo veo muy claro porque me parece que fue una etapa muy funesta para la libertad en España. Después del advenimiento del Estado liberal, con sus retrocesos, pero creo que esta etapa es especialmente delicada y grave por lo que hace a la privación de los derechos del individuo. Gracias.